Música Con un descanso Música Música que rara mis amigos aquí vamos rumbo a una una tocada aquí una privada aquí en culiacán vamos a mandarle pedazos a la raza grabarle aquí cómo se viven las fiestas privadas el copa ponchuelas manejando llevándonos al lugar de la chamba en aporte el viejo no tiene porte para manejar lo que vamos a hacer que mandamos al poncho que todos mejor nos traiga el traje que trae con sué porque aquí vivimos en cortito y el vive bien lejos para ir por un traje entonces vamos a ir todos para que todos traigamos el mismo traje que con sué el poncho la quería escribir en la escuela y los papeles nos los traje en un estuche aquí estaba para escribirse en la escuela quiero traer la tocada ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y arriba la duda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!